hola amigas y amigas de youtube y el tema que voy a colgar hoy es un tema de pop de un grupo español que es el último de la fila el tema en concreto es querida milagros vale es un tema que la mayor parte de la canción está hecho en la menor la menor re mayor ido vale creo que utiliza esos tres acordes en tu canción por lo tanto es un tutorial muy sencillo vale el compás el de siempre compás el compás universal vamos a empezar con la canción vamos a darle para que suene querida milagros vamos hacia atrás empiezan la menor vale no me da tiempo no me va a dar tiempo a a empezar y darle al play al mismo tiempo así que empieza en la menor vamos a ver así que bajamos la velocidad para ir despacito la menor dos dos tres dos vamos a la menor tres dos tres 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 dos dos tres dos tres dos tres 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 Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Dos. Sol. Fa. Dos. Sol. Fa. Dos. Tres. Segunda parte de la canción. La. Tres. Lápenos. Tres. 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 Tres, dos. Tres. Dos. Tres. 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 Va. El estirillo, ¿vale? Sé que se ha cortado el primer tronco. Va. El estirillo, ¿vale? Tres. 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 Va. Tres. 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 No, 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 no. Dos, tres, un re, la menor, bajar, re, la, re, con ritmo. Ven, 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 ven RE 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 al final vamos a ver eso se me dio un pelín el toro del final siempre te quiero tu solado adrián bajada en do y bajada en RE y se termina el tema bueno pues aquí tenéis otro tutorial más, esta vez es un tutorial de pop como he dicho al principio muy 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 sencillo vale había dicho antes variantes de la menor RE mayor y 2 y se me ha pasado del acorde de FA pues también tiene acorde de FA como variante vale bueno pues este tema para ustedes para que les guste para que sepan cómo va pues ahí está vale adiós